4 consejos del multimillonario Warren Buffett sobre las finanzas. 1. Nunca dependas de un solo ingreso. Invierte para crear una segunda fuente de ingresos. 2. No compres cosas que no necesitas porque pronto tendrás que vender cosas que necesitas. 3. No ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. 4. No pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Te ha gustado este video? Sígueme para no perderte más contenido como este. Bienvenidos a Maisy Kuna. Haz dinero por la mañana, tarde y noche y mientras duermes. El día de hoy vengo a traerte mi experiencia de la suspensión de mi cuenta Brave Creador Rewards y también con la suspensión de Outhaul Definitivo. Y justamente te voy a ofrecer, Brave es un navegador que supuestamente es descentralizado y busca ser diferente a Google que es centralizado y invade tu privacidad. Sin embargo también Brave tiene una wallet descentralizada que ofrece y que es seguro tu wallet. Pero también ofrece el servicio de Brave Reward donde tú ganas token por ver publicidad. Pero esos sí son centralizados. Lo cual se contradice con lo que ellos prometen. Un navegador descentralizado y una wallet descentralizada. Pero lo que es tu cuenta Brave Creador o como ganas el token ADS por su sistema. Es centralizado completamente y tienes el riesgo de que te baneen tu cuenta definitivamente. Y también al ser partner con Outhaul también baneen tu cuenta Outhaul. Y este es el pantallazo que me ha llegado. Que su cuenta está bajo revisión. Hemos notado una actividad inusual en su cuenta. Por esta razón hemos suspendido el acceso mientras miramos más de cerca. Las razones pueden incluir violaciones de las pautas de subvención de BAT. De su ente centralizado. Sabemos que esto es inconveniente y lo sentimos. Pero preferimos jugarlo de manera segura que curar cuando se trata de proteger su cuenta. A pesar de que tú has invertido tiempo, todo eso. A ellos no les cuesta y te bloquean. Entonces si crees que sabes lo que podría estar sucediendo. De forma rápida de aclarar es ponerte en contacto en suspensión. Yo le he escrito a este correo y luego te responden para que respondas preguntas. Porque tienes muchos BAT. La razón. Y justamente yo les he escribido. Y acá me han dado la respuesta. De que en mi cuenta Brave incumple y viola los términos y servicios de Brave. Y que se va a suspender de forma permanente. Entonces ya no hay solución. Es por eso que quería compartir mi experiencia. Las hipótesis que manejo es que me han baneado porque recibía muchas propinas a mi cuenta de canal de YouTube. Y eso ha activado el radar de Brave, de Brave Reward. Entonces eso quería compartir. Déjame en los comentarios tu experiencia. Si con respecto a si tu cuenta ha sido Brave Reward suspendido. También corre ese riesgo de que te suspendas. Si tú tienes muchos perfiles. Otro riesgo de que recibas muchas propinas. Seguidamente entonces son varios que ellos controlan al ser centralizado. Y banean tu dinero que te has ganado con mucho esfuerzo. Y al ser centralizado no puedes hacer nada. Entonces son hay que jugarnos nada más con lo que tiene. Al ser una empresa hay que adaptarnos a sus términos. Y jugar con sus reglas que ellos manejan. En la descripción del video dejaré las reglas que ellos manejan. Y así jugar con ello para que ustedes eviten ser baneados en la cuenta de Brave Rewards y Brave Rewards Creador. Eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos en un próximo video. ¡Éxitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!